El diagnóstico genético preimplantacional permite evaluar la condición genética de cada embrión resultante de la unión de los gametos femeninos y masculinos en el laboratorio de reproducción asistida. Se retiran los embriones del incubador. Son cargados en la cápsula que contiene medio ácido y medio de biopsia. Con ayuda del microscopio invertido, se procede a realizar un agujero en la zona pelúcida con el medio ácido. Y luego, con una aguja de biopsia, extraer una blastómera nucleada. Los embriones retornan al incubador. La blastómera es fijada en una lámina y es enviada al laboratorio de genética.